¡A la recubia! 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 Y esto es el ritmo que te fue, Supercom. Cada noche me esperaba por las vidas dos horas. Me duras como un perro. Como que las enseñanzas son lo que hice y loco. Me sos no me amo, ya no te quiero. Hace un tiempo, el sueño no llegas. Hace tiempo que soy sentado, yo no sabía. Yo me perdí, para que sin las piernas. Si no, no te quiero. No te quiero. No te quiero. Yo me perdí, para que sin las piernas. No te quiero. 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 Yo te estoy junto a la llena de dos horas, mil horas, como un perro La mañana se me diga sin ver y que dicen locos, estás confiado y algo te quiero El señor, hoy en día es una escena, una escena de un hombre que no dice lo imagina Si te acredita, no me conocía, no, no, ahí está todo un día de cuatro O sea, esa esa fría, como la nieve, la luz, o sea, esa esa blanca, yo no sé, no, ahí está todo un día de dos horas, mil horas, como un perro La mañana se me diga sin ver y que dicen locos, estás confiado, ya no te quiero, welcome back ¡Gracias!